Antonio Fernández me dice, voy a leerlo porque esto es importante, dice ¿y por qué un narcisista tiene que ser malo? No busquéis tantas rarezas porque puede que no haya tantas diferencias entre ellos y los que dicen no serlo. Bueno, la verdad yo no sé a qué tipo de narcisista se está refiriendo Antonio Fernández, a qué narcisistas conoce él, pero la verdad es que el narcisismo es un trastorno que es dañino para su entorno. No es que existan diferencias o no existan diferencias, no es que haya narcisistas más o menos buenos, la verdad es que es un trastorno, lo consideramos un trastorno porque produce daño a su entorno, aparte de que se daña a él mismo, pero también daña a todas las personas que conviven con él. Las personas que han vivido con un narcisista saben de verdad que es la ruina para sus vidas, que se acaba toda su esperanza y toda su ilusión, que destruye a las personas. No se puede decir que no haya tantas diferencias entre quienes son narcisistas y no lo son. Yo te aseguro, Antonio Fernández, que es muy diferente una persona normal a un narcisista. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.